No estuvo en el último partido de la fase de Grupo Santiolanda, pero Arturo Vidal, el jugador de la Juventus, se dijo listo para tomar parte del duelo de octavos de final en Belo Horizonte. Va a ser un partido difícil, un partido complicado jugar contra Brasil si nos toca con ellos, porque son los que hacen el Mundial y porque tienen jugadores de primer nivel. Todos los jugadores los conozco porque están en las mejores ligas del mundo y porque se han visto bastante bien, jugadores rápidos, jugadores como Neymar, jugadores como... Todos los jugadores que te puedan nombrar son de primer nivel, así que esperamos enfrentarlos de la mejor forma. Sí, por supuesto, me sirvió mucho, tuve dos apretones fuertes, ahora con este partido me va a ayudar a estar al 100% para el partido contra el que nos toca con el octavo. Sí, por supuesto, va a ser yo creo que el mejor, porque ya pasamos tres partidos, tres partidos bastante duros y esperamos que ahí demostremos toda nuestra calidad. Arturo Vidal tenía una amarilla en su cuenta, por lo que junto con el entrenador Jorge Sampaoli decidió no arriesgarlo para que esté listo de cara al partido de octavos de final que jugarán el próximo sábado. Con imágenes de Luis Contreras, Juan Manuel Terán, viviendo la fiebre mundialista desde Sao Paulo. Gracias. 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 Gracias.